Abenamar, Abenamar, moro de la morería El día que tú naciste, grandes señales había Estaba la mar en calma, la luna estaba crecida Moro que en tal signo nace, no debe decir mentira Yo te lo diré señor, y aunque me cueste la vida Porque soy hijo de un moro, y una cristiana cautiva Siendo yo niño y muchacho, mi madre me lo decía Que mentira no dijese, que era grande villanía De castillos son aquellos, altos son y relucían El alambra era señor, y la otra la mezquita El moro que la labraba, quien dobla ganaba al día El día que no las labra, otra tanta se perdía Abenamar, Abenamar, moro de la morería El día que tú naciste, grandes señales había Estaba la mar en calma, la luna estaba crecida Moro que en tal signo nace, no debe decir mentira No debe decir mentira No debe decir mentira Moro que en tal signo nace, no debe decir mentira No debe decir mentira Nos vemos en el próximo último Gracias por ver el video.